Lorena Velázquez marcó con letras doradas su nombre dentro del gremio del cine en la etapa más prolífica de este arte en nuestro país. Actualmente, Lorena tiene 78 años de edad, y dentro de su trayectoria se encuentran más de 20 obras de teatro, 35 telenovelas y 90 películas, en donde mostró que la actuación siempre fue su más grande pasión. Además del gran acervo de películas y producciones en las que participó como actriz, Lorena Velázquez también trabajó al lado de destacadas personalidades del gremio cinematográfico, tal es el caso de Mauricio Garcés, Julio Alemán, Tintán, Piruta, Resortes, Capulina, entre otros grandes personajes con quienes tuvo el gusto de compartir escena. Además de ello, también trabajó al lado del ícono actor mexicano Mario Moreno Cantinflas, esto en la cinta Sube y Baja, de el año de 1958, consolidándose así como una de las actrices más exitosas en él.